hola hola mis amosas bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy chicas vamos a estarnos haciendo un maquillaje pero pues como pueden ver ya traigo adelantado un poco lo que es mi rostro mis cejas lo que quería hacer en este vídeo chicas es que quería utilizar solamente los productos que tengo nuevos de esta marca que es color pop de una colección que me enviaron recientemente y son poquitos productos así que yo quise adelantar el proceso lo que es base corrector polvo un poco de bronceado y las cejas porque aparte de eso que no tengo productos de estos de esta marca entonces así que decidí mejor utilizar solamente los productos que me enviaron y pues hacerlo junto con ustedes pero quiero enseñarles primero la colección que está súper bonita si ustedes me siguen por instagram se las compartí por allá y ya saben que color pop este saca seguido muchas colecciones súper súper lindas y la verdad que yo amo demasiado esa línea me encanta la calidad me encanta lo creativos que son y lo mejor de todo que es una marca muy muy económica así que les voy a mostrar la cajita ellos me envían los productos en cajas y depende de cómo es la colección es cómo viene la cajita o sea súper linda de hecho la puedes este conservar y guardar cosas yo he guardado algunas y de hecho esta pienso quedármela porque también me encantó y así es como se ve la cajita déjenme a buscar acá para que la puedan ver vean esta es la cajita viene toda llena de florecitas es súper súper linda y aquí adentro vienen los productos que de hecho se pierden con todo el estampado de la caja pero este es el tema de esta colección aquí viene el folleto de los productos una colección que sacaron varios productos pero a mí solamente me enviaron tres y la verdad que siento que me siento súper agradecida por haberlos recibido y lo primero que me enviaron aquí es la paleta vean todos los empaques chicas es el mismo estampados está preciosa esta es la paleta esta es y por acá vienen este estos labiales que uno es mate y otro es un gloss que está súper lindo también esto es un rubor y bueno así ya quedó la cajita vacía como les digo las puedes reciclar las puedes guardar y utilizar las así que lo que vamos a hacer chicas es pues terminar todo mi maquillaje completo con estos tres productos quiero que vean el empaque o sea viene en la cajita viene el empaque igualito me encantó los colores son unos colores súper únicos que casi no se ven en paletas vean son muy muy bonitos traemos tono gris grises más oscuros este que es como un morado lila tabelo refleje como café pero la verdad está preciosa súper compacta la paleta la calidad pues ni se diga y por acá tenemos lo que es el rubor bien que pequeño está súper lindo vean el tono está preciosísimo y el estampado del rubor chicas también viene en forma de una flor y viene con su espejo así que pues son los productos que vamos a estar utilizando vamos a comenzar por preparar nuestro párpado móvil y para eso voy a estar utilizando este primer que es de la marca de da bomb es un primer de un tono color piel también lo que voy a hacer es tomarla con mi dedo y a toquecitos la voy a llevar sobre todo mi párpado móvil lo que así a golpecitos pueden utilizar cualquier primer de su preferencia o también pueden utilizar un corrector vamos a hacernos un maquillaje un poquito marcadito así que vamos a comenzar con el primer color y voy a estar utilizando vamos a pasarnos primero con este colorcito que el color lo voy a tomar con esta brochita que es de barrilito y de hecho es de la marca de e.l.f. que también es una marca súper económica entonces voy a tomar el color y lo que voy a empezar a hacer es depositarla así a golpecitos guau guau que pigmentado estaba súper pigmentado la verdad que yo soy amante 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 a los productos de color pop son súper buenos de una calidad excelente y para su precio chicas guau o sea está súper bien si ustedes van empezando con esto del maquillaje quieren invertir en productos buenos pero que al mismo tiempo sean productos económicos les recomiendo color pop tienen mucha gran variedad de productos así que voy a empezar a marcarlo ahorita no se asusten porque lo dije así ya sé que se ve medio raro pero no se asusten ok ustedes nomás síganme aquí los pasos y es que quieren recrear este maquillaje y van a ver el resultado va a estar muy muy padre saben que estaba pensando si sacar un poquito más está este colorcito pero si lo voy a hacer que lo vamos a ir sacando quiero que en la parte de arriba quede un poquito marcado como les digo va a ser un maquillaje marcadito va a ser algo dramático porque siento que los colores pues como que lo amerita que sea un maquillaje un poquito dramático no ok ya que lo dejé de esta manera que de hecho está súper súper bien pigmentado guau me encantó ahora voy a regresar con una brochita para difuminar voy a tomar esta con el gris más oscuro que se llama bebé voy a tomar ese color quito exceso y lo que vamos a hacer es difuminar de donde terminó ese colorcito que dejamos hacia la cuenca ok es hombre súper lindo lo que me encanta es de que los mate o sea son súper mate ok ahora con este mismo gris ya que lo difuminamos sobre la mitad de nuestra cuenca voy a tomar más poquito exceso y vamos a empezar a difuminar la parte de arriba suavemente ok muy muy suavemente de esta manera lo que mi brocha hace es de que casi no toca mi piel chicas o sea cuando quiero que sea un amado muy muy bajito mi brocha casi no toca mi piel ok así que por eso los difuminados quedan un poco mejor y que al ver el sar con el mismo colorcito lo voy a bajar un poquito hacia el punto de lagrimal solamente de esta manera vean ahora voy a regresar con el mismo color que depositamos y lo voy a llevar un poquito abajo sobre las pestañas inferiores muy muy suavemente y solamente vamos a enfocar en la parte externa porque después voy a agregar otro color saben que estas sombras chicas se sienten tan suavecitas como tipo mantequilla y por eso me encanta porque tienen una facilidad súper bonita para que puedas trabajarlas por eso es que me encanta la fórmula de estas sombras por poquito y no se me grababa este paso chicas pero tomé una brochita así planita de cabello sintético y me fui por el tono este grisecito satinado que está aquí y ese déjenme agarrar este espejito ese lo voy a estar poniendo en todo el centro de mi párpado móvil tiene unos destellitos bien bien finitos se ven súper lindos tal vez la cámara no le va a hacer justicia a a esta sombra porque los finitos los finitos porque los brillitos están súper súper finitos y me encanta cómo se ve quería este maquillaje un poquito más gris y pues bueno aquí lo estamos logrando vean qué precioso está es una paletita chicas que le pueden sacar mucho provecho de hecho ahorita que estaba viendo qué más hacerme porque la verdad no tenía idea de qué me iba a hacer esta vez también podríamos hacernos un maquillaje ahumado en tonos grises estaría súper lindo verdad pero bueno ya será para otra ocasión si les interesaría ver más tutoriales de maquillaje con esta paletita déjenmelo en los comentarios y chicas para yo saber que si les interesa como en esta parte de aquí quedó un poquito marcado voy a regresar con esta brochita que estuve difuminando y voy a difuminar para mezclar esos dos tonos chicas ahora voy a pasar con el siguiente color y me voy a ir por este tono de en medio con ese voy a terminar de difuminar mis pestañas inferiores es muy bonito es como un tono entre rosita lilita con gris ay no sé está mezclado y la verdad se ve súper bonito quisiera darle un pop de color a este maquillaje en la línea de agua pero la verdad no sé qué color agregarle ok les había mencionado que quería darle un pop de color a este maquillaje y tengo los nuevos labiales labiales qué me está pasando hoy tengo los nuevos delineadores de la marca de ella claro que son los pasteles y la verdad que están súper bonitos muy bien pigmentados también viene agregado uno negro pero con este le voy a estar dando un pop de color a este maquillaje la verdad no sé ni por cuál tono irme pero creo que le iría muy muy bien creo que todos de hecho porque los colores estos creo que se aprecian pero siento que el tono oscuro da un efecto como azul entonces creo que nos vamos a ir por el colorcito azul en esta ocasión y pues bueno lo voy a estar llevando en toda la línea de agua ok como pueden ver ya terminé la parte de los ojos ya agregué mis pestañas postizas estas son en el estilo Carlota que son de mi línea de pestañas y también ya puse máscara de pestañas en mis pestañas inferiores me encanta cómo se ve siento que se ve súper bonito ahora vamos a regresar con el rostro ahora sí voy a pasar con el ruborcito y este chicas es en el nombre Bob y la verdad el color se ve súper súper bonito voy a tomar poquito sacudo muy bien porque vean dejó súper pintada la brocha y vamos a empezar a aplicarlo suavemente porque la verdad no sé qué tan pigmentado esté entonces no quiero quedar al rato como payaso pero vean wow es muy muy bonito de hecho está súper lindo es un color rosita wow sí sí me gustó lo agrego un poquito de este lado wow tener mucho cuidado ok porque si está bien pigmentado entonces poco a poquito hay que irlo aplicando ahora vamos a pasar con los labiales que les mostré me voy a estar poniendo el tono este que es el tono rosita y la verdad se ve súper bonito vean están pequeños o sea son de un tamaño pequeño pero están gruesos entonces si trae bastante producto y vean así es como viene la brochita viene como como un poquito escala huele rico huele como no sé como un chocolate ok este es el que voy a estar usando wow el color está precioso está muy bonito el color chicas ya me agregué el labial creí que iba a ser mate pero ahorita que estoy viendo no es mate vean se sigue trabajando súper bien el color está muy muy bonito no sé segura si este colorcito me convence para este maquillaje pero pues bueno es el que viene en esta colección en este paquetito que me enviaron creo que sacaron más tonos diferentes pero este es el que yo tengo y bueno mis amas ya veamos el resultado final de este maquillaje espero que les haya encantado muchísimo yo sé que este tipo de tonalidades no son tan comunes este en las paletitas pero siempre que llega un tono gris o estas tonalidades como que llaman mucho la atención y la verdad que esta paletita chicas aunque la vean así pequeñita con estos colorcitos le podemos sacar mucho provecho podemos hacer maquillajes muy diferentes eso sí yo creo que podrían ser maquillajes más como para de noche porque son puros tonos más que nada oscuros tal vez los tonos satinados claritos solos podrían trabajar como maquillajes de día pero si les interesaría ver más looks diferentes con la paletita déjenmela saber aquí en los comentarios al igual con otras sugerencias que ustedes quieran ver y bueno chicas pues la verdad a mí me encantaron muchísimo son productos súper buenos la calidad y los productos de color pop son muy muy buenos el labial si lo siento un poquito como que medio raro porque como no se seca entonces lo tienes ahí como que muy fresco y siento que son de esos labiales que se te van a ir súper rápido con una tomada de agua o cuando estás comiendo son los que más rápido se van pero de hecho el color se siente súper bonito la fórmula se siente muy cómoda pero no creo que dure tanto tiempo y bueno mis hermosas espero que les haya encantado muchísimo si les interesó alguno de estos productos voy a tratar de dejárselos en la cajita de información con los links directos por si alguno ustedes quiere comprarse algo de esto muchas gracias por acompañarme en otro de mis vídeos por estar aquí hasta el final de este vídeo y pues antes de que se vayan chicas no olviden dejarme sus deditos arriba sus comentarios con sus sugerencias y también no olviden suscribirse a este canal y nos vemos para el próximo vídeo bye ¡Muah! ¡Muah!